¿Qué pasa gente? Bienvenidos a XandosGamer y a un nuevo vídeo de Yuppie Psycho, en el que vamos a continuar con esta gran aventura gráfica que me tiene enamorado. ¿Por qué mola mucho? ¿Qué voy a decir? Antes de empezar, quiero agradeceros que estéis ahí como cada día viendo mis vídeos y recordaros que en la descripción tenéis enlaces de afiliado tanto a Humble Bundle como a Amazon. Con todo lo que compréis allí, me enviará una pequeña parte sin que a vosotros os cueste un duro más para poder mantener el canal, ¿vale? También tenéis un botón de donaciones a Paypal y un enlace a mi Patreon, donde si me apoyáis me sabes, pues tendréis cierto tipo de beneficios respecto al resto de los mortales que están allí muy bien explicaditos y no voy a repetir aquí. También tenéis enlaces a Twitch, donde de vez en cuando subo directos. Y a Twitter, en arrobasandosgamer podéis decirme lo que queráis, contarme vuestras cosas o si os interesa, pues voy contando yo cositas de lo que me van pareciendo algunas series, películas o cómics que voy leyendo. O libros también, si me leo alguno, que llevo sin leerme un libro entero ni sin el tiempo, cada vez me cuesta más. Y mira que me gusta leer, pero es que no tengo tiempo. En fin, nada más. Vamos a darle muy fuerte a Yuppie Psycho, que estamos buscando el libro Exen... ¿Cómo era? Exen Hammer. Somos un cazador de brujas. Vamos a ver cómo sigue. Acabamos de entrar. Acabamos de poner el fusible ahí abajo y acabamos de entrar aquí. Y ya tenemos luz. No habíamos entrado, pero no sabíamos que no teníamos luz. Y acabo de ver un montón de sangre. Mira, aquí para guardar, lo que significa que seguramente por ahí haya mucha mierda. Vamos a guardar, porque si no, esto va a ser complicadete. Siempre que te encuentres un sitio de guardado, más te vale guardar, porque lo más probable es que mueras. ¿Ves? Hay tres minas aquí. No había muerto, quería ver lo que se sentía. Vamos a cargar alma. ¡Estás despedido! O sea que estoy en el almacén de cajas. Sí, son las cinco de la tarde, hace bastante calorcete, la verdad. Bueno, pues tenemos que averiguar cómo pasar estas minas. Muy bien. Vamos a entrar aquí a ver qué hay. En esta sala llena de ojos. Uhu. Puedo llegar al conducto, pero está cerrado y no puedo abrirlo con las manos. What the fuck. Prefiero no saber quién o qué está del otro lado. Uy, no me extraña. ¿Qué es esto? Ah, la han clavado un lápiz. Es una de esas cosas, aunque esta parece que está muerta. La han clavado un lápiz. Ah, qué bueno. Pues mira, ya sé cómo matarlas. ¡Uy, qué, qué! Hola. Eh, me llamo Brea. Digo, Pasternak. No te escucho. Ah. Perdona. Podrías... Te estoy escuchando, no hace falta que grites. Ah, perdona por molestarte, me voy a Pasternach. Eh, voy a preguntarte sobre datos de libros. ¿Sabes algo del libro llamado The Sehammer? No. Pensé que tal vez trabajabas en esta planta y podrías ayudarme. No. ¿Sabes algo sobre esas minas del suelo? ¿Hay forma de desactivarlas? Lápiz. Lápiz, sí. ¿Te refieres a que uso un lápiz para matarlas? ¿O a que necesitas un lápiz para decirme cómo hacerlo? No te escucho, estoy viendo la película. Vale, ok, gracias. Ya probaré con el lápiz. Eso ya lo había deducido yo solito, colega. Madre mía, aquí la piña está muy brillada. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Otro videoclux? Mist. Uf. Me llevo desde aquí, tengo que acercarme un poco más. ¡Ole! Mira que ven. Es un reproductor de vídeo, necesito una cinta VHS. Uno de audio y necesito usar un cassette. Vale. Entonces cuando los tenga... Vendré. Vale, tengo otros dos lápices. Tengo que cuidar mucho. Mira. Por aquí creo que puedo pasar. No llego desde aquí, tengo que acercarme un poco más. Así paso. Madre de Dios. Madre de Dios. Dos lápices. Perfecto. Los bancos internacionales de comprar títulos de Grupo Sintracor entre las profesiones salsistas en bolsa. El millador de una pequeña empresa familiar, que ahora se sitúa en la compañía de la compañía. No creo en la suerte. No soy supersticioso. La clave es saber aprovechar las oportunidades y me va a dar otra vez. No. He librado. Allí hay una montaña de papeles. Muchos lápices. Me gustan. Me gustan que me den lápices. ¿Qué es esto? Edición Ulstenberg. Galre? No. Esto tiene que ser la editorial. Voy a apuntarla en el formulario. Vale. Se ha abierto una puerta. Es el tío este disfrazado. ¡Qué hijoputa! ¡Ay, qué desgraciado! ¡Ay, qué cabrón! No, no os apaguéis, enciéndete, que quiero ver. ¡Qué desgraciado! Está por aquí. Sí, mira, por aquí. ¡Qué cabrón! ¡Cabrón y malo! ¡Uy, por ahí no pasó! O sí. No sé si puedo llegar ahí abajo. Espérate. A ver, si rompo esta... Si rompo esta, pasó perfectamente. Y aquí cogeré algo. Hay un acento VHS. Pone videoclub misterio. Crisálida. Vamos a ver... Pues... Ya estamos. Muy bien. Pues vamos a ver... ...el club misterio. Crisálida. Vamos a verla. What the fuck? Es imagen real. Corta sus vendas. Pues vale. Muy bien. Vale. Muy bien. Me voy a ir de aquí, pero muy fuerte. A ver... A ver, si lo paso para el otro lado... ¿Cambia esto? No. Pues aquí ya no tengo más que hacer... ...pero me faltan cosas. Me faltan dos datos. Y están todos aquí. O sea... Vale. A ver... Aquí tiene que haber algo más. Vale. Aquí... Si... Si mato esta... Esta cacharra... Y esa otra... Seguro que puedo acceder a algo. Papel de bruja... Y dos lápices. Vale. Perfecto. Voy a... ...quitar esto de aquí. A ver qué hay aquí. No hay nada. Hay tantas carpetas que no se pueden mirar. Autor a dos. Me falta el año. Me falta el año. Pero... Pero, pero, pero... Seguro que tiene que ver con... Con el dibujo ese que vi ahí... Que le hice una captura de pantalla... Y no he vuelto a mirarlo... Porque soy idiota. Porque soy así de tonto. ¿Esto qué? No hace nada. A ver... Había un cuadrado... Un triángulo así... Para el otro lado. Así. Y otro para arriba. Pero no se me ha perdido nada ahí abajo. No te preocupes que ya se te perderá ya. A ver... Esto estaba... Aquí abajo, creo recordar. Creo que estaba aquí. Aquí, aquí. A ver... Cuadrado... Podría ser este de aquí... De los últimos... Un cuadrado y dos triángulos. Vale. Y... Vale. Ya lo tengo localizado. ¿Y esto de qué me sirve? Una, dos, tres, dos. Uno, dos, tres... Este debe ser el sitio. Echar un vistazo a las carátulas. Una cinta con el título de Exenhammer. Mira, ¿ves? ¡Ya lo he solucionado! ¡Si es que soy un hacha! O bien podría haberle dado X a todo. Todo el rato. A ver, ¿qué dice en la cinta? Uno ponía corta mis vendas o corta las vendas o algo así. Pam, 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 pam. Me pregunto qué habrá en este cassette. ¿Está diciendo números? ¿Pero cuáles? Creo que ha dicho 1486. El año de publicación. Lo apunto en el formulario. 1486, vale. Y el autor es A2. ¿Por qué no lo has apuntado? ¡Hijo de puta! ¡Está riendo! ¡Uy! ¡Qué susto! Me ha pasado veces, pero no me acostumbro a eso, ¿eh? Estoy un poco tocado. Igual debería comer algo para quitarme... Voy a comer un trozo de pan. ¿No me ha curado? ¿En serio? Ah, vaya. Tengo la barra ahí arriba. Tía, pues estaba tocado, ¿eh? Madre mía. Hasta arriba. Casi. 1, 4, 8, 6. ¿Y el A2 de la tipa? ¿Por qué no...? ¿Por qué no? ¿El A2 de la tipa? Ah, vale. Jugar, bien. Vale. A2. En una carpeta bastante antigua. What the fuck? Parece algún tipo de acertijo. Quizá me esté guiando hacia otro archivador. What? No, no. Hacía otro archivador. A ver, espérate. No, no he visto yo eso bien. A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntas. A7, puede ser. También tiene algo escrito. Joder. B1. No, B2. No, B1. B1. Joder. Joder. Arriba. Ajá. Ajá, ajá, ajá. Vale. Muy bien. Ay, Dios mío. Qué susto me he dado Joder Puta araña Dios mío, qué calvario Autor H. Kramer J. Sprenger Ya lo tengo Vámonos de aquí Puta araña Tengo que haber dado la vuelta por el otro lado Ay, Dios, qué calvario Venga, ya puedo pedir el libro Creo que ya puedo salir de aquí E intentar entrar en la biblioteca Venga, vamos Error Con lo que me ha costado rellenarlo Aquí pone falta el sello de Sintra Corp Volver a mi oficina y preguntarle a Sintra A ver, ¿dónde estoy yo ahora? No sé dónde estoy Bueno, al 5 Tiene el 7 Ostras, Pedrín Señora Rostov Hola Qué susto me está pegando esta mierda pixel Gordo Qué tontería, por Dios Está, está, está Palmer Madre de Dios Y por qué el 6 no puedo Sí, porque hay un chico nuevo ¿Es que no lo sabías? Pues te puedo contar todo lo que quieras sobre él No hace falta, gracias Qué rico, qué rico estaba ¿No has traído más friambreras? Si se ha vuelto loco Lo mejor será encerrarlo Que ella se encargue de ese chiflado ¿No crees? Encantada Me llamo Rostov Trabajo en el piso quinto ¿No lo has escuchado? Pues no sé ¿El qué? Han vuelto a poner obscenidades en la pizarra del comedor Hugo, supongo Vale Es gente de esta Estándar que está por aquí andando Madre mía Ah, está aquí Hola, señor Paternatch Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal le van los temas de trabajo? Bien, bueno Voy tirando El teclado y los ordenadores y eso El ratón Clic, clic ¿Todo bien? Eh, sí Ajá ¿Y ya sabes cuáles son tus tareas? Mis tareas Y el procesamiento de similitudes Música Oye, Hugo Hugo No lo veo en su sitio ¿Sabes dónde está? Se marchó hace un rato ¿Por qué? ¿Por qué? Por nada Olvídalo Oye Sí ¿Alguien te ha hablado ya de ella? ¿Ella? Sí, ya sabes No caigo No caigo De la Bruja No me suena Pues tienes que tener mucho cuidado Pasternak ¿Tú sabes algo de esa bruja? Cuidado Ya está por todas partes Esta empresa es como una manzana que se ha caído del árbol Pasternak ¿Cómo? Puede parecer normal por fuera Pero por dentro está podrida Ella es el gusano que recorre su interior Y si te atrapa Si te atrapa te convierte en uno de sus hijos Hijos Y aquí viene El este que iba disfrazado de rana con capa Hola pareja ¿Qué hacéis ahí escondidos? Pasternak ¿Ya tienes el carnet del club de siniestros? ¿Club siniestro? A Sosa le encantan todas las cosas raras Pricas de terror Juegos de rol Comics Hasta ha montado un club de frikis llamado Videoclub Misterio Ten cuidado que igual te raptan Son solo dos miembros Ja 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 Que hijoputa Que malo ¿Qué tal? Veo que sigues en pie ¿Te estás adaptando ya a la empresa? Sí, bueno, más o menos Oye, estabas hace un rato en los Archive Hoy es mi cumpleaños Ah, felicidades Gracias compañero Más tarde podemos tomarnos un descansito y hacer una pequeña fiesta ¿Qué te parece? Bueno, ya veremos si sigo aquí más tarde Este trabajo es muy duro Venga hombre, anímate Seguro que te quedas Todos acaban quedándose La bruja va a ser este desgraciado Lo verás Sintra ¿Y esa voz? ¿Y esa voz? Se está columpiando Les ruego me disculpe ¿Qué hace aquí un columpio? Es una aplicación enfocada a la distensión y la relajación ¿No quiere probarla? Yo no, gracias Quizá más tarde Quería hablarte de ese libro que me mandaste a buscar Ya tengo el formulario R301 con todos los datos Excelente Para poder acceder a la biblioteca necesitará el sitio de Sintracorp Que yo misma le puedo proporcionar En estos momentos está imprimiendo el formulario final Cuando salga de Sintranet podrá recogerlo Gracias ¿Sabes qué son los hijos de la bruja? Lo siento, no tengo registro sobre nada denominado de tal forma ¿De dónde se ha quedado ese concepto? Una compañera me ha advertido sobre ellos Bueno, la bruja lleva décadas con nosotros Según mis cálculos, su influencia podría haber afectado a toda la empresa Especialmente a los individuos más débiles Los empleados De ruego, extreme la precaución Antes me dijiste que mi trabajo era confidencial Que no debía comentar nada a nadie Por mi propia seguridad En efecto, la discreción debe ser una de sus máximas Algunos empleados pueden ser afines a la bruja ¿Hay gente que ayuda a la bruja? Correcto Además ya podría estar entre sus compañeros No querrá revelarle a la bruja que es usted el encargado de cazarla Ya veo Ya tengo el papel Y usélo para entrar a la biblioteca y encontrar el libro Muy bien Espera Vámonos Estoy empezando a estar un poco mal yo ¿Puedo empujar la bola? ¿What? ¿Qué haces aquí? ¿Tengo correo yo? No Recordemos a todos los nuevos trabajadores que a las 11 está prevista la charla motivacional semanal con el coronel Dumont Se ruega asistencia puntual a la sala de reuniones C Gracias En Sintracorp creemos en la potenciación de las cualidades sociales y colaborativas de nuestros trabajadores Y por ello las impulsamos con este tipo de charlas Okidoki en la ceno Has conseguido el formulario Me falta el cacharro ese Tienes un ordenador Diviértete Estos no dicen ninguno Estos no dicen ninguno Gastando el otro Vale Pues podemos ir al C a ver que hay A, B A, B C Está de la mierda Es verdad ¿A qué hora ha dicho a las 11? No sé No sé qué hora es Voy a ir al comedor a hacerme un sándwich Uy, mira Hay una chica aquí Hola Señora Malón ¿Tú sueles llorar en la ducha? What? No que yo recuerde Yo lo hago constantemente Ah, pues lo siento Me llamo Malón Encantado ¿Vives solo? Vivo con mis padres Bueno, vivía Ahora tengo que buscarme una pensión en la capital Delicioso ¿El café? No Tú Guaperas Vale, pues nos vemos Te ha tirado los trastos Pero de mala manera, colega A ver ¿Quieres preparar un sándwich de queso? Of course Un sándwich de queso Muy bien ¿Quieres preparar un café? Of course También A ver ¿Qué falta aquí? Puedo hacerme cafeses Varios Porque tengo Apenas recupera salud Recupera poca Recupera algo Recupera poca Recupera bastante Y recupera bastante Vale, o sea Poca Está poca, ¿no? Hemos quedado Poca a poca Algo Pues me voy a hacer otro café No, no tengo más Voy a hacer dos cafés más Pues venga Vamos a hacer cafeses Para tener De sobra El café da vida Eso lo sabe todo el mundo No se puede vivir sin café Es una cosa No, no, no No se puede No se puede vivir sin café O sea Tú te levantas No te tomas un café Y no eres persona en todo el día Hay que tomarse Muchos cafeses Vale Como no tengo luz Hasta que no tenga luz No puedo recorrer Los demás Pisos Me voy a venir aquí Muy fuerte Y voy a decir Me hace miedo Mira, una luz Has conseguido linterna Puedo equipar o desequipar rápido con Tres baterías Vale He conseguido un libro rojo Las páginas están en blanco Es un atril para libros Hay varios atriles para libros Vamos a correr un poquito Que se me va a gastar la luz Muchos atriles para libros Aquí otro libro Verde pero no puedo sacarlo Vale Un carrito de madera con un búho Tiene ruedas Puedo empujarlo Ahí va Pues empuja Empuja Es un pedestal Con un botón Lo pulso No me jodas A ver Libro rojo Es el que tengo Hay un doce Y un ocho Y dos búhos A los lados Verde en el doce Azul en el ocho Verde en el doce Azul en el ocho Vale Esto se puede empujar ¿Para qué? No No sé exactamente Muy bien Aquí hay rosas Que raras Igual para que le dé algún golpe Algo No sé Como algún carrito de búho Por ejemplo Tengo un libro verde A ver Entonces tengo Libro verde Libro rojo Libro rojo A ver Era el doce El verde en el doce El verde en el doce Ah mira Aquí está el amarillo Está en el diez Once Doce Aquí el verde Usar Venga A ver ¿Qué más por aquí? Aquí Rojo en el dos Vale Rojo en el dos Rojo en el dos Vale Entonces ¿Por qué no puedo coger el azul? ¿Por qué no puedo coger el azul? Amarillo en el trece Amarillo He visto el amarillo por ahí En algún sitio ¿Dónde está? Aquí Está en el diez Fuera de aquí Tengo que ponerlo Doce Trece Y me falta el verde Que está en el El verde en el doce Azul en el ocho El libro azul está aquí Pero no sé cómo cogerlo No me deja Ah mira En el ocho Nueve Ocho Tal Que ahí Premio Ah vale Joder Está cargando demasiado rato Es una carta Amigo mío Yo no me fiaría de nadie De esta empresa Menos ahora que todo se está viniendo abajo Cualquiera puede ser uno de sus hijos Solo podemos confiar en nosotros Tres Firmado AM Un papel de bruja Nada interesante Nada interesante Ya lo he escrito Con la daga en poder del cuervo Rezo porque está pesadilla Se encuentra cerca de su final Ahora dejo en tus manos El informe de sus progresos Firmado AM Con la daga en el poder del cuervo No me has podido comunicar Peores noticias Vamos a escondernos Lo antes posible Y borrar cualquier registro En nuestros nombres Si ella descubre nuestras identidades Estaremos perdidos Firmado AM Ha hecho sorry What? Ah, corta las vendas Corta las vendas Dos baterías Lo cual es bien Fotocopiadora Hombre Si guardo Joder que si guardo Vamos Como está mandado A ver Hola Esta cosa está leyendo un libro Puede que sea Si Es el Exenhammer Coge el libro Señor Señor Si no le importa Me voy a llevar este libro Por favor No se despierte Me largo quitando de aquí A llevarle el libro Este libro asqueroso A Sintra En serio No No va a hacer nada No Corre 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 Y a partir de ahora Si ya toda la mierda Muy fuerte Empezarán a salir bichos Por todas partes Y estoy convencidísimo Ya sabía Ya sabía yo No puedo dejar Que te lleves El libro favorito Del viejo No puedo estar Tancada con telas de araña No puedo salir Vale ¿Y ahora qué? ¡Hopla! Joder Vale ¿Qué tengo que llevar? Me imagino que tendré que llevarlo Hacia 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 alguno de los De algo por ahí Viene aquí Viene aquí Eh Eh, ya no le pega ¿Por qué? Ah, la cuestión Me ha dado ¿Y cómo escapó yo de aquí? Ah, la otra Joder Bien ¿Cómo escapó yo de aquí, colega? No sé escapar No sé escapar No sé qué hacer Ah, vale Vale Vale, ya sé lo que tengo que hacer Ya sé lo que tengo que hacer Ven aquí Ven aquí Ya te he pillado el truquillo ya Espérate Que te va a dar Te va a dar la del pulpo Ven aquí Araña Que te va a dar la del pulpo Colega Ven aquí ¿Dónde estás? Ven aquí ¡Ay, que me coge! ¡Ay, que me coge! ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja ¿Quieres más? Ven Vamos a hacerlo otra vez Hostia Mierda Mierda Que me pilla Me ha jodido Pero Me ha jodido Pero bien Uy, estoy gastando de esto Pero Pero como si no costaría ¡Que me pilla! Corre, 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 corre ¿Eh? ¿Se va? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Se ha pirado ¡Uf! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! ¿Qué? ¿What the fuck? Vale Pues hemos terminado en el piso 7 Creo que no vamos a tener que volver ya Pues vámonos Kill the witch ¡Uf! ¡Qué estrés! Par 10 No hay nadie Vale ¡Vale! ¡Excelente trabajo! No, no No más señor Pasternak ¿Le ocurre algo? Mira Sintra Acabo de enfrentarme De enfrentarme Se me olvidó hablar Con una especie de hombre araña mecanizado Que me lanzaba Unas minas con ojos Que además había Y además había una momia Y... Y bueno Que esto no es para mí Aquí no voy a encajar Yo pensé que este iba a ser un trabajo de oficina normal De revisar papeles e ir a tomar cafés a media mañana Entiendo como se siente señor Pasternak Sabemos que esta Perdón Sabemos que esta no es una tarea sencilla Y que usted tiene una responsabilidad especial dentro de la compañía En nombre de Sintra Corp Quiero transmitirle nuestra plena confianza en sus capacidades Y decirle que yo personalmente veo en usted un gran potencial El hecho de que haya conseguido el libro no hace más que demostrarlo Me vais a disculpar un segundito Voy a cortar un segundo y ahora enseguidita vuelvo ¿Vale? Nos vemos Ya estamos aquí, seguimos Déjame recordarle que sus esfuerzos no son pasados por alto en Sintra Corp Como recompensa a su trabajo recibirá un plus de mil créditos Que procederé a ingresarle en su cuenta Y con esto podemos comprar comida Que bien nos va a venir Mil créditos nos han dado Si le parece pasemos a ver el contenido de este libro Ajá, interesante Lectura completada Este es un libro del siglo XV creado para identificar y cazar brujas A continuación le expondré sus puntos más relevantes Primero, ¿Dónde encontrar a las brujas? Las brujas escogen sus guaridas por un fuerte vínculo afectivo con sus vidas Aunque sus escondrijos suelen estar apartados de los núcleos urbanos Gracias a la apariencia humana Se infiltran en las comunidades próximas como uno más del grupo Segundo, ¿Cómo reconocerlas? Las brujas son aquellas mujeres que han hecho un pacto con el diablo Transforman y manipulan a los hombres Roban bebés para criarlos como sus propios hijos Y viajan volando sobre una escoba Aunque suelen estar solas La mayor parte del tiempo tienen varios acólitos y seguidores Entre ellos los llamados familiares Animales de compañía que realizan sus encargos Cualquier mujer puede ser una bruja bajo otra apariencia Ya que uno de sus poderes es la transmigración La capacidad de cambiar de cuerpo O sea que puede ser cualquiera En cualquier momento Y por último, ¿Cómo acabar con ellas? Aunque el fuego es su principal enemigo Resulta ineficaz contra las brujas más poderosas Que a lo largo de la historia han demostrado ser inmunes a las llamas Según los registros, esta bruja ya fue quemada viva hace varias décadas Sin embargo, su maldición ha seguido extendiéndose por toda la empresa Según el libro, la única forma de acabar definitivamente con las brujas más poderosas Es cortar su cabeza con una daga ritual especial Denominada Atame O Azame Esta arma de gran poder puede llegar a tener también un efecto disuasorio Todo esto es un acuento ¿A qué se refiere? Pues que todo el mundo sabe que las brujas no existen Y si de verdad existieran No creo que volasen en una escoba O sea, ¿Queréis que vaya interrogando a mujeres por toda la empresa Y clavándoles un cuchillo? Está claro que algo raro pasa en esta empresa Pero dudo mucho que se resuelva el problema usando como guía un libro de hace 500 años ¿Es que no veis que algo no encaja en todo esto? Bueno, pues lo siento, pero yo no voy a poner mi vida en juego más veces Simplemente iré a mi oficina y me quedaré sentadito en mi silla sin molestar a nadie Ya está sentado en su oficina ahora mismo Y ese ruido Hay un evento programado Abandoné la sesión cuanto antes A ver al caballo Brian, recuerda no desvelar a nadie tu trabajo real ¿Me has llamado Brian? What the fuck ¿Usted? ¿Qué hace aún aquí? Yo, yo, yo Oh, mundié, mueva su culo hasta la sala de reuniones Venga, venga, venga Peleazos, venga, venga, venga ¿Qué sois? Somos lo más bajo Lo dudo ¿Qué sois? Somos mierda El culo de mi caballo huele mejor que vosotros Esto es una charla motivacional, ¿vale? Es para motivar a la gente a seguir trabajando bien Sois mierda, ¿pero qué deberíais ser? La hostia ¿Lo qué? La hostia bendita ¿Y cómo vais a llegar a serlo con nuestro trabajo? Esto es como el meme este de ¿Qué queréis? Queremos no sé qué Y dice cualquier gilipolle, ¿eh? Todo lo mismo No quiero vuestro sucio trabajo ¿Qué más tenéis? Nuestra sangre Veamos, señor Hugo, acérquese Hugo, ¿qué eres? Soy lo más bajo Pues no sabía que lo más bajo oliera a caca Es porque soy mierda Eso te describe mejor ¿Pero qué deberías ser? La hostia ¿El qué? La hostia bendita Ya veo ¿Y cómo piensa conseguirlo? Con mi trabajo Pero si es usted un vago, señor Hugo ¿Qué más tiene? Con mi sangre Muy bien, muy bien Puede volver a su sitio Hoy os quiero hablar La madre que me parió Hoy os quiero hablar de algo muy importante Un tabú que todos conocéis Os quiero hablar de la bruja La bruja está entre nosotros, compañeros Y tiene forma de mujer O sea, o es Será una de esas tres O la de pelo negro que lleva redecilla O parece algo así O la rubia cañón O la señora Frankenstein con el moño de 20 kilómetros Yo no me considero machista Pero Pero es así Muy bueno Es un hecho Puede ser esa dama con la que hablas del tiempo en el ascensor La muchacha con la que tomas un café La trata de ser No soy machista, pero A la que le prestas un tóner O a la que le mandas un fax por triplicado Anda, esta ya no es zombie Pues mira Va a ser esta la bruja Pero coronel Todo el mundo sabe que las brujas no existen Ah sí Déjenme contarles algo que me pasó hace unas semanas Estábamos Dada y yo en la cafetería Charlando con otros compañeros Y tomándonos un temtem pie Eran... Por cierto La chica que he conocido antes no está Eran nuestros bien ganados 15 minutos de descanso Cuando me di cuenta Sacrebleu Ya habían pasado más de media hora Desde que habíamos bajado Teníamos que volver a nuestro puesto de trabajo cuanto antes No nos pagan por tomar cafés Subimos todos al ascensor y pulser varias veces a nuestro piso Con la esperanza de que esa endemoniada máquina subiera más rápido El elevador subió a paso de tortuga hasta nuestro piso Y justo antes de abrirse las puertas Quelle ma chance No sé qué significa No tengo ni idea No sé francés Aparte de vous le vous savez Ya sabéis cómo sigue Que lo sabe todo el mundo El ascensor se había bloqueado Por mucho que pulsamos las puertas no se abrían Intenté en vano que todos nos calmáramos Estos contratiempos son normales Era solo cuestión de tiempo que volviera a funcionar Pero la verdad era que yo no cabía en mí Mis ganas de salir de allí y llegar a mi destino Crecían de forma exponencial a cada segundo No solo yo Podía notar cómo Dada sufría Esta misma exacerbada angustia Algo se acercó por mi espalda Unos sedosos labios de mujer me besaron en la mejilla Y en ese mismo instante Las luces se apagaron Sin luz la gente estalló Todos empezaron a correr como locos Y a golpear las puertas intentando salir Y entonces escuchamos su sonido Como una cuchilla cortando con un globo ocular Este se lo sabe de memoria Ese afilado sonido recorrió todo mi sistema nervioso En ese momento todos supimos Que la muerte había aparecido para llevarnos Que ella, la bruja, estaba entre nosotros A mi alrededor empecé a escuchar Los gritos de dolor de mis compañeros Aquello era una carnicería No podía creer que esto me estuviera pasando a mí ¡Mundie, pocua! Entonces un milagro ocurrió Las puertas se abrieron dejando entrar la luz celestial de mi piso Esto hizo que Dada despertase del trance Y como una chispa inconsciente Diese un gran salto saliendo del ascensor Y escapando de aquella pesadilla Dada ser al caballo, supongo Un gran suspiro de alivio salió de nuestros pulmones Estábamos a salvo Pero justo antes de que las puertas se cerraran Tapando toda aquella masacre Unos gélidos labios se volvieron a acercar por mi espalda Esta vez hasta mis oídos Y me susurraron tres palabras Tres palabras que recordaré toda mi vida Trabaja, trabaja, trabaja ¿Qué me dijo? Joder, la charla motivacional, qué fuerte Espero que aprendáis a no vaguear en la oficina O ya sabéis lo que os espera Muy bien, muy bien, muy bien Hoy os estáis luciendo, chicos Vamos a ver, creo que tenemos un nuevo recluta Sí, tú, ¿cómo te llamas, muchacho? Hola, me llamo Pasternak Crío, ¿ves este caballo? Sí, claro Su nombre es Dada Y él suple toda mi import... Toda mi... Toda mi impotencia viril No tengo que demostrar nada cuando estoy subido a Dada Soy un ser superior Soy Carlomagno Pero tú, sin embargo, ahí abajo no eres nadie Y si no te haces notar Si no sacas pecho y gritas como un hombre cazando a un mamut Si no... Mira, sal al centro Tira ese maletín No necesitas esconderte detrás de ningún escudo Sé un hombre, por Dios ¡Santo! ¿Y bien? ¿Y bien? ¿Tu nombre? Ah, sí, me llamo Pasternak Pasternak ¿Sabía usted que su apellido es de origen judío europeo? No Significan... Nabo blanco No sé qué le ha traducido esta mierda Pero lo ha hecho muy bien A partir de este momento ese será su nuevo nombre Nabo blanco Nabo blanco Chico, es obvio que necesita motivación No, no, apenas Estoy súper motivado Con cada fallo perderá 200 créditos ¿What? Nabo blanco ¿Qué eres? Soy yo más bajo Guaj, mi caballo no soporta tu olor Porque soy mierda ¿Pero qué debería ser? ¿La hostia? ¿Qué? ¿Cómo? No te he escuchado bien La hostia bendita ¿Y cómo piensa conseguirlo? Con mi trabajo Con eso no llega Nabo ¿Qué más tiene? Mi sangre Bueno, bueno, bueno Como eres nuevo te pondré una tarea motivacional de iniciación No hace falta, la verdad que... No pasa nada, es un favor que te hago Está claro que necesitas un pequeño empujoncito ¿Qué podría ser? Que elija Dada, coronel Como hacíamos antes Qué gran idea Que decida Dada Veamos Dada ¿Qué tarea motivacional podemos mandarle al Nabo blanco? Madre de Dios Oh, qué gran idea ¿Esto es en serio? Sucker blue Dada ha sido benevolente y te ha dado una tarea fácil Pasternak Tendrás que hacer un amigo en la oficina ¿Pero de qué oficina? Hay muchas en el edificio Coronel A mí me ha parecido oír que tiene que ser alguien del cuarto piso De la colmena Así Espléndido De esa forma se generarán sinergias entre pisos Dada, amigo mío Eres un genio ¿Te ha quedado claro, Nabo blanco? Tengo que hacer un amigo en la colmena Perfecto Y con esto acaba la sesión motivacional de hoy Ahora a trabajar Y aquí es donde iremos a ver a nuestra querida amiga Madre de Dios Qué ida de olla, de verdad Nabo blanco Qué hijo de puta este también Toma, te has dejado el maritín Ah, gracias No estoy un poco descolocado con todo lo que acaba de pasar Es normal Lo mejor es seguirle la corriente Acabarás acostumbrando Y menos mal que he hecho el truco del caballo El coronel está como un cencerro Saber a dónde te hubiera mandado Además en la colmena también está recursos humanos ¿Quién sabe? Igual te suben el sueldo O hasta te pueden cambiar de puesto Bueno, nos vemos Uy, está ahí la de la cinta, mira Uy, está bien ¿Tú eres un hombre de carne o de sangre? Ah, qué decepcionante Aún así espero que tengas algún truco bajo la manga Está aquí la otra también Hola, hay querido A esa chica le pasa algo en la piel Pobrecilla Después tenemos a esa lagarta de ahí, malón Creo que te está escuchando Mejor, ¿sabías que antes era mi amiga? Bueno, ya te contaré en otro momento Tú intentan acercarte a ella También está el coronel Dumont Que ya lo conoces de primera mano Tiene delirios de grandeza Tiene delirios de grandeza Pero en realidad es un puesto sin importancia Diría que incluso está por debajo de nosotros ¿Y Hugo? Oh Hugo, has nombrado al peor de todos Es un vago, un cerdo, un bromista sin gracia Pero es el que más tiempo lleva en la empresa Él ya estaba antes de que llegara yo Y pese a todos, si tienes algún problema Es el que mejor conoce la empresa Y siempre está dispuesto a ayudar Fíjate, yo no era capaz de dormir Y Hugo me dio estas píldoras Mano de santo, menudas ojeras tienes ¿Quieres que te preste las pastillas? Sí Me puede venir bien aunque duermo perfectamente Toma, anda No sabes lo que es dormir de verdad Hasta que las pruebas ¿Vale? Por cierto, hablando de Hugo Es su cumpleaños y estamos organizando Una fiesta sorpresa en la cafetería Bueno, igual me paso, ya veré ¿Cómo? Es tu compañero de oficina Tienes que ir Y más importante Tienes que ayudarnos a preparar todo No te puedes escaquear, cariño ¿Quedas avisado? Vale Hola, ¿qué tal? No puedo, he dicho que no Lo siento, no, no, no Imposible Vale Dos baterías, guay Vale Agua, agua Mucha agua Toda la que pueda 30 créditos Artículo financiero de mayo del 71 Que alguien ha recordado La velocidad inesperada Fluctuación de los azules Entra con Una de las empresas más fiables De la última década Ha puesto en interdicho A las principales bolsas Y valores del mundo Los expertos pronostican Que si la situación continúa Hasta finales de año La comunidad internacional Entraría en una recesión Sin precedentes Fideos secos Fideos secos Guay Así me puedo hacer unos fideos Un papel de bruja Perfecto Vale Podré entrar aquí ahora No, está cerrada con llave Vaya Y en esta de aquí ¿A qué había entrado ya? Ah, sí Es la charla motivacional No pienso volver a ir Y un sobre de café Y un sobre de café Vale Esto no estará abierto Supongo Vale 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 Tenía la fiesta Y tengo que ir al cuarto piso Vale Y De comida Ando Fatal Pero tengo los fideos Esos Me puedo hacer unos fideos Tengo una caja ¿Qué? ¿Qué es eso? Recorte de papel Tiene forma de silueta De persona ¿Cuándo he cogido yo eso? Según pone aquí Se pueden hacer ofrendas A la Santísima A M Y los atreve a todos Bueno Nos vamos al piso 4 Nos vamos al piso 4 A ver a nuestra amiguita A ver que ha sido de ella Ahí está ¿No eres aquí? La chica que conoce en el vestíbulo Ah, mira Ahora hay más luz Madre de Dios Uy, esto Esto Mira, este Te pega Te pega Ese te pega Ese te pega La colmina te pega En fin Vamos a ir dejándolo por aquí Ya por hoy Y seguiremos Perdón por acercarme tanto Y hablar fuerte Seguiremos en el siguiente capítulo De Yuppie Psycho Me está encantando este juego Es una maravilla Si te está gustando Si te gusta el contenido Que suelo subir al canal Dejame un like Suscríbete Si todavía no lo has hecho Y comparte el vídeo En redes sociales Eso me ayudará muchísimo En la descripción En la descripción Tienes enlaces de afiliado A Humble Bundle Y a Amazon Por si quieres ayudarme económicamente Todo lo que compres Entrando desde esos enlaces Me ayudará enormemente Porque me dará un pequeño pellizco De lo que te gastes Sin que a ti te cueste un duro más Win, win Ganamos todos Tú que compras lo que quieres Y yo que me llevo una pizquita Para seguir con el canal Más cosas Sí, tenéis también un botón de donaciones A Paypal Y también un enlace a mi Patreon Donde podéis apoyarme mensualmente Y tenéis un par de beneficios Que podéis leer Ahí está todo muy bien explicadito Así que no lo voy a repetir aquí Porque es un poco largo ¿Vale? Y también tenéis En arrobasandodesgamer en Twitter Me podéis contar lo que queráis O podéis leer cosas Que voy soltando así Tonterías O enlazando a noticias Interesantes No sé Por si os interesa Más que nada O por si queréis decirme algo Que tampoco pasa nada Podéis ponernos en contacto por allí También comento por allí Los directos que hago en Twitch Cuando los hago A qué hora Y voy a hacer Twitch en media hora Pues En Twitter Os enteraréis Nada más familia Ha sido un placer Teneros aquí Muchas gracias por verme Sed buenos Nos vemos gente